Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo otro mega book haul. Ya he reunido otros 10 libros nuevos, bueno, luego 10 novedades, tanto nuevos como de segunda mano y bueno, os voy a mostrar ahora mismo qué joyitas he ido encontrando por ahí. Bueno, hace poquito os traje dos libros de Philip Fracassi, este autor norteamericano de terror, que era el de Altar y el de El Valle de los Chicos, que era, bueno, de posesiones y eso. Aquí en España solamente lo traduce y lo publica dilatando mentes. Y el tercero que me faltaba por encontrar es este primero que os traigo, que es Bajo un cielo líbido. Esto es una recopilación de ocho historias de terror en las que, bueno, Fracassi introduce historias cortas de terror con un, bueno, con un ambiente medio de terror de los ochenta como de Weir actual, ¿no?, contemporáneo. Es una obra premiada, el autor ha sido premio para veces, no es muy prolífico a la hora de escribir, pero bueno, lo poquito que va, que va escribiendo, bueno, que siempre tiene mucho éxito. No es que sea poco prolífico, lo que pasa es que suele ser, suele participar y colaborar mucho en revistas de terror. Entonces escribe mucho relato para muchas revistas y eso pues impide que, bueno, que haga obras más grandes, ¿no?, más luminosas. Y por eso aquí os digo que se han reunido ocho de esas historias de terror de las más afamadas que el autor tiene ahora mismo en el mercado. Os voy a pedir un poquito la sinopsis para que veáis. Es una obra de, ya os digo, de dilatando mentes de su línea rar avis, es decir, de esos que se suelen descatalogar muy pronto, luego editan otras ediciones cortitas, pero bueno, de esas que son bastante difíciles, por desgracia, hoy en día de conseguir. Bajo un cielo lívido recoge ocho historias de terror que te llevarán desde la sala de un hospital psiquiátrico hasta la cumbre de una noria en un malecón junto al océano. Estas historias te enterrarán en los escombros de un terremoto, descorrerán el velo en el viaje de un alma al más allá y convertirán un pequeño pueblo del medio oeste en el patio de recreo de dioses transdimensionales. Combinando el terror de la vieja escuela con el weir contemporáneo, Philip Fracassi llevará al lector a lugares en los que nunca ha estado y le mostrará paisajes que no olvidará con facilidad. Lo sobrenatural se inmiscuye con una boda. Un muelle se convierte en el lugar de una tragedia. Un edificio derrumbado es sólo el germen de la pesadilla para quienes quedan atrapados entre las ruinas. Un científico hace el hallazgo de su vida sólo para descubrir que lo que ha desenterrado tiene consecuencias nefastas no sólo para él sino para toda la humanidad. Esta es una obra finalista en los premios Brandstocker, elegida mejor colección de cuentos del año de Rue Morgue y una de las mejores para Nightfire. El prólogo de Antonio Turrubia y posfacio e ilustraciones de Luis Pérez O'Chandor. Es una obra que como suele ser habitual en Diratando Mentes, con acabados estupendos, el típico símbolo de Diratando Mentes y con la separación esta oscurita siempre por capítulos o por los relatos en este caso y también con ilustraciones. A ver que las había visto por ahí. Ilustraciones muy hermosas por aquí. A ver si encuentro alguna otra. Pues bueno, así esta salpicada. ¿Veis? Siempre aquí con esas páginas negras que suele ser habitual en Diratando Mentes, nos separa los capítulos y es más fácil ubicarlos. Así que bueno, la tercera obra que os traigo decidir fracaso y de este conocido y el avente es conocido en España escritor norteamericano de terror, que bueno, que creo que esta va a ser una obra maravillosa que consta de, a ver que os digo, de cuántas páginas, 375 páginas. Y bueno, y la letra pues medianita de fácil lectura. Así que pues bueno, aquí os traigo mi primera joyita de esta, de este Megabug Home. Bueno, en segundo lugar os traigo una obra histórica relacionada con la Primera Guerra Mundial en Rusia que me ha parecido pues una joya y es por primera vez, por primera vez traducido al castellano. Y se trata de una obra que se publicó en 1917, fueron un año después de cuando ocurren los acontecimientos que acontecen en esta obra que están repartidos en durante dos años, en 1915-1916. Por lo tanto, bueno, os traigo, la escritora era una enfermera, era una enfermera rusa que bueno, que atendía a los soldados que venían del frente, ya os digo, durante esos dos años, 1915 y 16, en plena Primera Guerra Mundial. Y se trata de Sofía Fedorchenko y el libro es El pueblo en guerra, testimonio de soldados en el frente de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues como os digo, esta maravilla ha sido traducida por primera vez al español y bueno, y es una de las obras más icónicas de aquella época, o sea, y que referencia un testimonio muy interesante de no una escritora, sino de una enfermera, que no solamente tuvo la valentía de escribir, de dejar constancia de todos los testimonios de los soldados y de, por supuesto, atenderlos como enfermera, sino también pues de recoger esas palabras de soldados que hoy en día ya son desconocidos, que han desaparecido y que gracias a estos testimonios pues se han quedado pues para un legado, ¿no? Para la humanidad, ¿no? O sea, los testigos directos, lo que les contaban los soldados, o sea, mientras que los atendía, y en fin, me parece una obra estupenda. Es muy cortita, costa de 128 páginas y está publicada por Hermida Editores. Bueno, os voy a leer un poquito... Bueno, esta obra estaba... Habían dos autores muy importantes que estaban enamorados de esta obra, vamos, la releyeron una y mil veces, y se trata de Thomas Mann y Elias Canetti. Thomas Mann apreciaba extremadamente este libro. Su ejemplar de bolsillo, que tenía un ejemplar de bolsillo de este libro, que se encuentra en el archivo Thomas Mann de Zurich, está repleto de señales subrayados y anotaciones de distintos años. Luego, Elias Canetti dice lo siguiente de este libro. Ayer leí, una vez más, después de mucho tiempo, uno de los libros más sinceros que conozco. Lo tengo conmigo hace 53 años. Leí hasta muy entrada la noche el libro entero de un tirón. Allí figuran todas las maldades que los hombres pueden decir. Al acabarlo, uno se siente atrozmente oprimido. Es la imagen de la Primera Guerra Mundial, más fiel y verdadera que conozco. Hace poquito también os traje a Andreyet, también con risa roja, que también fue una obra, una obra, era más novelizada, ¿no? Pero también fue testigo el autor de las de la guerra ruso-japonesa. También fue una obra muy interesante, fue anterior a la Primera Guerra Mundial. Os leo un poquito. El libro que tiene el lector entre sus manos es absolutamente único, traducido y publicado por primera vez en castellano. El pueblo en la guerra recrea algunas conversaciones fragmentarias de soldados rusos que fueron heridos en el frente de la Primera Guerra Mundial entre los años 1915 y 1916, a los que Sofía Fedorchenko atendía en calidad de enfermera, creando un mosaico de testimonios que, al ser recopilados en el formato del libro, convirtieron en protagonista a todo un pueblo sumergido en una guerra atroz. En palabras de Fedorchenko, estuve en el foco de los acontecimientos, participé en ofensivas y retiradas, presencié victorias y derrotas. Todo era igual de horroroso e irremediable. Trabajaba en todo, reparaba, todo lo oía, todo lo compartía con los demás. Pero el mérito principal de esta valiente mujer no es haber fijado en el papel unas vivencias e impresiones, sino haber dado voz a miles de soldados anónimos recogiendo sus palabras y sus ideas, sus experiencias y opiniones, sus bromas y nostalgias, plasmándolas en forma de una revolucionaria, de un revolucionario diálogo polifónico. Desde su aparición en 1917, el libro cosechó un éxito rotundo dentro y fuera de Rusia. Pronto llamó la atención de escritores como Thomas Mann o Elias Canetti, quien lo leyó como si se tratase de la mejor literatura rusa que uno ama. Es la imagen, decía Canetti, de la primera guerra mundial más fiel y verdadera que conozco, no escrita por un escritor, sino hablada por personas que sin sospecharlo son todos escritores, anotó en uno de sus cuadernos de apuntes. Elias Canetti decía también, esta es la imagen de la guerra que de ella se desprende que todos deberíamos conocerlas de memoria. Máximo Gorky también opinaba de este libro. Es un libro muy valioso que merece una tirada popular grande. Y Solokhov, Miki Todd, decía, es simple y maravilloso como documento, fuerte como Torstoy. Así que, pues bueno, aquí os traigo una novela histórica con una recuperación de anotaciones, de conversaciones que tuvo esta enfermera rusa con sus compatriotas. Y bueno, ya os digo, ella estuvo en pleno avance, retrocesos, en primera línea de batalla y por lo tanto, pues bueno, su crónica de vivencia creo que es muy valiosa en este caso. Pues bueno, otro trocito de historia escrito por los propios testigos. Bueno, en tercer lugar os traigo un informe, un ensayo muy sobrecogedor, la verdad sea dicha, no solamente por quien lo escribe, sino por lo que nos relata, por lo que nos cuenta y con bastante fiabilidad, porque es una de las escritoras que es testigo de estas conversaciones, estas reuniones que se han tenido a nivel, pues, en altas esferas. En 2001 se publicó un libro que se llamaba El informe Lugano. Lugano hace referencia a un lago y cerca de ese lago, pues bueno, se reunieron altas personalidades de todo el mundo, tanto grandes capitalistas, grandes empresarios, gobernantes, etcétera, para hablar sobre qué va a ocurrir cuando el cambio climático y la escasez energética, pues llegue a paralizar el mundo capitalista. ¿Qué alternativas hay? ¿Cómo pueden enfrentarse a la nueva realidad? Ante la presión de las fuerzas más progresistas, de los ecologistas, de la gente de izquierdas, que bueno, que ya están diciendo que habrá que cambiar esta locura de superproducción y de este ritmo, donde siempre la productividad ha primado a la rentabilidad, es decir, el rendimiento se ha dejado en segundo lugar y se ha sustituido por ser productivo, es decir, por intensificar la producción, industrializar la agricultura, industrializarlo todo, y bueno, eso ha agotado en poco tiempo, ha agotado las materias primas y la energía. Entonces, pues claro, los mismos capitalistas se han asustado, porque todos los informes de los científicos están todos barajando en que, bueno, que el agotamiento de las materias y luego el calentamiento global, todos los problemas económicos que va a traer, la desertificación, el descongelamiento de los polos, las migraciones, las grandes migraciones de gente ya hambriente que no va a poder vivir en sus propios hogares y sus propios países, porque se habrán secado los ríos, ya no tendrán agua que beber, por lo tanto tendrán que ir hacia el norte, donde hace un poco más de frío y ahí todavía queda agua. Pues bueno, ante estos grandes debates climáticos que se están barajando, pues se están reuniendo y se reunieron por primera vez en el 2001 y de allí, de esa reunión de estos grandes capitalistas, donde estaba esta investigadora que os voy a presentar ahora, Susan George, que es una investigadora franco-norteamericana, pues bueno, ella fue testigo de este tema. Allí estaban invitados tanto científicos como gente de izquierdas para ver, para aportar también sus ideas, pero al final se decantó, parece ser que de las dos vías que había, la de decrecer, la de la de reducir el ritmo de producción, de extracción de recursos, etcétera, y la otra que era la de seguir para adelante y esconderse por ahí en búnkeres o irse a Marte los ricos, pues parece ser que fue la segunda la que ganó. Y eso fue lo que se recogió en el uniforme Lugano 1, en la primera parte, que no lo he adquirido todavía porque era del 2001, como os digo. Yo os traigo hoy el informe Lugano 2, que es el último que ha publicado Susan George, que bueno, al ser más reciente publicado en el 2012, me parecía más interesante que el otro que se había publicado en el 2001, pero por supuesto el del 2001 también lo quiero conseguir para, por supuesto, tener una idea de cuáles son los pasos, las decisiones que los grandes capitalistas se están planteando y se están pensando a ver para dónde tiran, para frenar ese avance de las tesis progresistas. Y en este, os digo que es más aterrador porque en este segundo Susan George nos traen, pues bueno, el que ahora se han vuelto a reunir y han visto pues que bueno, que ahora lo que les estorba es la democracia. La democracia les estorba como si fuera una especie como de lo que antes les servía cuando había energía que quemar y materias primas que consumir, hoy ya no les molestan las democracias. Entonces, incluso ya están intentando, pues eso, con figuras como el Trump, el Bolsonaro y toda esta gente, cargarse todas nuestras democracias occidentales y volver a introducir el fascismo y de esa manera, pues bueno, tener a, frenar el avance progresista, ¿no? El avance de gobiernos que realmente quieran, pues bueno, proteger a sus comunidades, ¿no? Y planificar su economía e intentar salvar los pocos ríos que quedan e intentar cambiar de modelo económico. Entonces, como eso no les interesa, pues quieren otra vez volver al feudalismo. Y eso es lo que Sarchar lo coge en este libro que ya os digo, es terrorífico. Así que, pues bueno, no me lo he leído todavía, bueno, he leído ya, he visto ya entrevistas de la autora, he visto ya muchas referencias de otros, de otros escritores ecologistas en este caso, haciendo referencia a este informe y parece ser que, bueno, todos coinciden con que este, el informe, el lugar no es la perspectiva que tiene el capitalismo del futuro, de lo que quiere hacer. Por lo tanto, creo que es un libro y es algo que nos duela o no nos duela, son realidades a las que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y ver a ver qué idea tiene esta gente, a ver qué es lo que quieren hacer con el futuro de la humanidad. Así que, pues bueno, no os voy a leer nada porque, bueno, ya me he enrollado mucho y, bueno, es un poco el resumen de lo que os he contado. Aquí nos habla un poquito del informe lugar 1 desde el 2001 y aquí abajo del actual, este, que es el segundo paso que es el que esta gente está haciendo ahora, que es lo de desmantelar las democracias, ¿no? Como las conocemos hasta ahora. Así que, pues bueno, creo que es un libro pues que hay que leer, hay que estar un poco al día y saber, pues, que es lo que se cuece por las altas esferas porque a veces, no sé, me da a mí que estamos un poco gobernados por sus psicópatas y que les da igual todo, ¿eh? Yo no sé, pero bueno, hay que, bueno, a enfrentarse a la realidad y no mirar para otro lado porque, bueno, por lo menos que nos pide un poco preparados, ¿no? Dentro de lo que se pueda para lo que tenga que venir. Así que, pues bueno, aquí os traigo este informe Lugano 2, que este sería, yo os digo, el publicado en el 2012 y que, bueno, que sigue en la estela de lo que, referenciando al del 2001, que fue el primero. También está, os acordáis, el tratado de Roma también fue otro, otra, como otra reunión de grandes empresarios, de gente de, que bueno, que tenía mucho poder de decisión, eso a partir de los 80, 90, aún sigue el tratado de Roma, pero bueno, ahora con el informe Lugano hace más referencia al tema ecológico, ¿no? Y de, de carencia energética y del cambio climático. Así que, pues bueno, me parece muy interesante. Bueno, en la misma estela, ante este ensayo anterior, os traigo otro ensayo que he conseguido, que creo que es lo mejor que se ha escrito aquí en España desde hace mucho tiempo. Y está escrito en los, creo que está escrito en los 70, 80, o sea que, en los 80, creo que está escrito. O sea que este autor que os voy a traer ahora ya falleció. Y bueno, se trata de Manuel Sacristán Luzón, que nos trajo esta obra, que esto es única en España, ahora os diré por qué, que se llama Ecología y Ciencia Social. Y que bueno, que nos trata ya, fue uno de los pioneros en hablar de economía, desde un punto de vista ecológico. Es decir que, ¿por qué es tan importante este libro? Bueno, pues la izquierda normalmente, la izquierda normalmente ha sido siempre un poco, ha ido un poco a la faga de lo que ha hecho la derecha. Es decir, los grandes capitalistas o los grandes empresarios son los que han impuesto la norma. Y bueno, las izquierdas hoy en día hablan un lenguaje también un poco economicista, un poco de lucha por aumentar los salarios, por mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera. Es decir, es las tesis de la izquierda. Lo que pasa es que, si os fijáis, ahora con el cambio climático, con la escasez energética, etcétera, si se van a parar las fábricas, ya la izquierda se queda un poco como perdida. O sea, diciendo, ostras, hasta ahora nuestro objetivo era intentar, pues bueno, mejorar las condiciones de vida en la fábrica, en nuestro trabajo, e intentar que la hora nos salga un poquito más a cuenta, es decir, aumentar los salarios. Pero ahora de repente, si hay una crisis climática o una crisis ecológica, el trabajo se acaba. Bueno, primero porque las fábricas se fueron a China en el 2000 y ahora porque nos vamos a quedar sin petróleo, nos vamos a quedar sin petróleo, pues entonces, en todo su teoría, todo su paradigma, su construcción idearia, un poco como que se queda un poco huérfano. Decía, ahora, ¿hacia dónde tenemos que ir? Bueno, pues esa es la importancia de no olvidar nunca que el tema económico es humano, pero que estamos dentro de un entorno ecológico que es el mundo, nuestro planeta. Y por lo tanto, las limitaciones de nuestro planeta también son las limitaciones a la hora, pues, de que nosotros tengamos unas mejores condiciones de vida, ¿no? Y bueno, si el día de mañana nuestras condiciones de vida van a tender a tener que reducir, reducir, es decir, ser más austeros y reducir nuestro nivel de vida en favor de la gente del sur, de la gente de África, etcétera, que no tiene agua, que no tiene ya posibilidades de avanzar y hay que repartir un poco las riquezas, hasta qué punto, pues, las tesis que hasta ahora estamos defendiendo desde la izquierda son o no son válidas, ¿no? Hoy en día. Y es por eso que aquí, en este estudio, se conjugan los dos elementos. Es decir, nunca, o sea, por supuesto, tener en cuenta el mejorar la calidad de vida de toda persona, todos tengamos derecho a abastecernos de nuestras necesidades, pero por otro lado, saber que cuando hay un límite de energía, un límite de materias primas, etcétera, pues tenemos que tener en cuenta que el ritmo en el que consigamos abastecer esas necesidades lo va a marcar los límites del planeta. Por lo tanto, siempre hay que conjugar a partir de ahora, sea uno de derecha, sea uno de izquierda, sea de donde sea, vamos a tener que conjugar las dos cosas. No podemos hacer economía independientemente del entorno ecológico. Tendremos que conjugar las dos cosas y saber que si la ecología tiene un ritmo de recuperación, no podremos pasar de ese tope, de ese límite de recuperación. Bueno, pues os digo que este es muy importante porque este creo que es el único libro, el único y el más pionero que se escribió en España por este filósofo, que era un filósofo español buenísimo, y que creo que este fue un poco la base, los pilares sobre los que luego, con el tiempo, todas las corrientes ecologistas de cualquier color han terminado bebiendo de él. Me parece que es uno de esos libros, de esos ensayos, que son valiosísimos en el tema de combinar el tema económico con la ecología. Es decir, es, ya os digo, un libro que creo que merece muchísimo la pena en los momentos que vivimos hoy en día, para clarificar dónde estamos y por qué se han cometido errores, pues que hoy nos van a obligar a tener que tomar decisiones drásticas, en algún sentido. Bueno, ya está. Os prometo que ya me dejo de ensayos dramáticos y ya voy al buen rollo. Vamos a las novelas, que es lo que nos interesa. O sea, os tenía que traer estos dos ensayos, por eso, porque los he recibido, me los he pedido hace poquito, y claro, y también formaban parte de este mega book haul. Pero vamos, ya os prometo que ya lo que quedan son novelas bonitas y ya está. Y bueno, os traigo una obra de segunda mano que he conseguido, buenísima. Bueno, buenísima, aún no la he leído, por supuesto, pero bueno, creo que es uno también de los pilares del vampirismo ruso. Es decir, es una escritura rusa que nos trae un pedazo de obra de vampiros, y se trata de la historiadora de Elizabeth Costova. Bueno, pues como veis, ya os digo, es una obra de segunda mano, creo que es de círculo de lectores. Y bueno, aquí tenemos al vampiro, el de verdad, el que da miedo, el tipo Nosferatu, aquí pues con una víctima, con una muchacha. Y bueno, os leo un poquito. Con sus festines de sangre y tortura, con sus campos de empalados y mutilados, Vlad Tepes subió a reconstruir un pedazo de infierno en la tierra. Su historia es real, y 500 años después de su desaparición, su prolongada sombra aún atenaza los corazones de los aldeanos de la Europa del Este y Asia Menor, y sirve de base para la escritora Elizabeth Costova, para que logre la alquimia de difundir el mito y la realidad que se oculta tras Drácula. Por lo tanto, aquí tenemos el origen de Drácula, pero bueno, desde la óptica de esta autora rusa. Y creo que bueno, ha tenido muy buenas críticas, y es una obra voluminosa, eso sí, que tenía muchas ganas de conseguir, porque sabéis que a mí el género vampiro como me encanta, pero el de, bueno, el de, el vampiro o vampiro, el que da miedo. El de Isabel Costova es esta chica de aquí, tenéis foto aquí, y bueno, y ya os digo que creo que esta va a ser una obra... He dicho rusa, pero me parece que me he equivocado, porque aquí pone que nació en New London, nacida, es que como pone Costova, nacida en New London, conéctica, en 1964. Ah, pues era, se ve que era de ascendencia rusa, pero vivía allí en los Estados Unidos. Se licenció en la Universidad de Yale, para posteriormente completar un máster de Bellas Artes en la Universidad de Michigan. Hija de un académico, su padre le inculcó la pasión por la literatura gótica, y los relatos de género fantástico que despertaron en ella, en la pequeña Elizabeth, la afición por la lectura y la escritura. Un viaje de infancia por la Europa del Este, dejaría en la vida de Elizabeth una huella indeleble, que con el tiempo se convirtió en la semilla de la historiadora, publicada en 2005. Elizabeth Costova trabajó durante más de 10 años en esta obra, que ha supuesto su debut literario, cuyo éxito de crítica y público hacen que estemos ante una de las voces narrativas de mayor proyección en el género del terror y el suspense. Pues bueno, se pegó ahí sus buenos añitos para poder completar esta obra. Y ya os digo, yo creo que esta es una de esas obras indispensables en nuestras librerías, si os gusta mucho el género del vampirismo. Así que pues aquí tenéis la historiadora. Bueno, también de segunda mano, también de terror y también de círculos de lectores, os traigo un clásico del terror que se llama El descenso, de Jeff Long. El descenso de esta obra, ahí hay película, una película que me encantó cuando yo era más jovencito y que la vi muchísimas veces y me encantó, ya os digo. No os voy a decir nada porque quiero que leáis el libro o que veáis la película, lo que queráis. El libro, al no haberlo leído todavía, no os puedo decir, pero la película ya os digo que es una maravilla y no os voy a decir mucho más porque si veis la película os daréis cuenta de que hasta que no pasa un poco de tiempo no sabéis lo que ocurre y que os va a sorprender. Por lo tanto, os haría un spoiler desastroso. Pero bueno, os voy a leer este pequeño sinopsis que hay aquí que sí que está bien y no dice mucho. Los seres humanos puede que por primera vez en su historia deben enfrentarse a aquello que más han deseado que no existiera, a la reencarnación del mal, un infierno hasta ahora escondido en las profundidades y que parece dispuesto a revelarse en toda su magnificencia y crueldad. Un mundo que engulle con facilidad a los que hacia él descienden, pero que difícilmente les permite regresar. Pues bueno, el descenso es la traducción y The Destin, que creo que era la película que vi yo, que entre esa y la había otra que se llamaba El Ritual, no, El Ritual no, había otra también de esa época que era muy buena, pero no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, The Destin, ya os digo que la película a mí me encantó y tenía que tener el libro porque bueno, no solamente porque me recuerda aquellos años de aquella peli tan chula, sino porque además, pues bueno, normalmente sabéis que hay veces en los que se hace el guión para una película y luego se noveliza, pero cuando es de la novela literaria de la que surge el guión, creo que es más rico, es mucho más interesante porque la historia está mejor construida y más, en fin, con muchas más descripciones y con más profundidad. Así que pues bueno, El Descenso de Jeff Long, una novela de terror de, no sé de qué año será, a ver que lo digo, pero yo creo que eso será de los 80 o los 90, los 91, pone aquí, vale, pues nada, del 91. Bueno, no voy a leer más porque ya os digo, porque tiene por ahí partes que mola que lo encontréis vosotros, o sea, que descubréis vosotros el misterio. Voy a intentar ir más rápido, quedan cuatro libros nada más, pero voy a intentar ir un poquito más rapidito para que, bueno, para que esto no se me haga demasiado largo porque me he enrollado mucho con los primeros. Bueno, os acordáis que hace poco traje la luna de papel de Montalbano y ahora ya ha conseguido su segundo libro de la serie de Montalbano que es El perro de Tarracota. Pues bueno, así poco a poco, como os comenté, quería ir haciéndome la colección de los libros de Camilleri y también los de Montalbán. Así que bueno, os trae dentro de poco un especial de novela negra con tatuaje, donde está también la segunda novela de Montalbán y esta sería la segunda novela de Camilleri. Y nada, os leo un poquito si queréis. En esta segunda novela del comisario salvo Montalbano, el lector tendrá ocasión de conocer mucho más a fondo la rica personalidad del melancólico investigador siciliano. Diversas tramas surcan las páginas de este libro. Un robo absurdo en un supermercado, el encarcelamiento en un tanto estrambótico de un capo de la mafia, un asesinato cometido durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de la firme determinación con que Montalbano afronta la resolución de estos casos, su auténtica pasión es descifrar el contenido simbólico que encierran. Todo crimen conlleva un mensaje. La cuestión es conocer el código de quien lo ha escrito. Bueno, no os voy a leer más. Estas ya sabéis que suelen ser unas obras que mezclan el humor negro con el tema de la investigación. Y bueno, tienen mucho de social y mucho de personajes. Tienen mucha profundidad de personajes que yo a veces pues incluso creo que enriquecen más la obra que lo que es si se limitaran solamente a intentar descubrir a los sospechosos y descubrir quién ha sido el asesino. Así que muy bueno. Esta segunda obra de Camilleri que bueno, también me leeré prontito porque me encanta. Bueno, hace poco os traje una obra de ciencia ficción de un tal Doctor O, de un escritor norteamericano que tenía cuatro relatos de ciencia ficción muy interesantes. Pues bueno, estuve hablando con mi compañero Luis de Luz de Acuario TV, un compañero booktuber que tiene un canal estupendísimo que tenéis que ver si no lo seguís todavía y descubrir. Ya veréis qué originalidad y qué diferente de qué diferentes ópticas enfrenta el tema de la literatura, qué gracia, con qué espíritu con ese cariño y esa impulsividad que a mí me encanta. Bueno, pues hablando como os digo con Luis, me dijo hoy, ese Doctor O creía que era un tal EL, Doctor O, un escritor de novela negra histórica de Estados Unidos y me puse a investigar y gracias a Luis pues bueno, he conseguido esta obra de segunda mano por supuesto porque este creo que también de Círculo de Lectores en tapadura, o sea que me encantan las ediciones de Círculo de Lectores porque ellos eran también editorial y producían unos libros exquisitos, o sea con su tapadurita y todo, por eso aún siguen habiendo muchos porque como los hacían tan bien, pues claro, todavía están en el mercado de segunda mano lleno de ediciones de Círculo de Lectores. Bueno, pues como os digo he descubierto este autor que me recomendó Luis, el Doctor O con esta que es una de sus obras más importantes que es Billy Buckgate. Este hombre ya os digo que solía ser era un escritor más de novela negra pero ambientada en una época histórica pues de principios del siglo XX en los Estados Unidos. Os voy a leer un poquito Billy Bill Gates Bad Gate nos cuenta con pelos y señales la historia de unos años los años de la gran depresión a partir del 29 vamos los 30 de unos ambientes los del gasterismo organizado y de un chico el propio Billy que de la noche a la mañana se ve convertido en mascota de una poderosa banda de gasters. Con estos ingredientes el Doctor O ha logrado una novela que trasciende el tópico y el mito para situarnos en las coordenadas de un mundo cuya realidad nos gusta. Aún hoy implacablemente obsesiva y es que con frecuencia la novela y el cine negros se han quedado cortos a la hora de reflejar lo que realmente fue aquello. Por suerte aquí tenemos Billy Billy Bad Gate que pone las cosas en su sitio. Así que tiene pinta de ser bastante realista con lo que realmente ocurría allí. Sabéis que con las películas como El Padrino etcétera se ha romantizado se ha idealizado a veces mucho la figura de los mafiosos y de los gaster pero bueno yo creo que aquí tenemos a un autor que nos pone un poco con los pies sobre tierra para explicar lo que realmente ocurría en aquella época en la que cuando hay crisis surge este tipo de bandas mafiosillas para intentar ocupar un espacio en la economía de auto organizarse pero en fin en plan tramposo por supuesto pues ocupar un espacio pues que ha dejado el Estado de ocupar entonces en la supervivencia es como una organización una organización secundaria a la oficial eso es los gaster estos y bueno creo que va a ser muy interesante por eso porque es otra excusa con estos gaster para conocer ese ambiente social que se daba en las ciudades deprimidas con la depresión de los 30 en los Estados Unidos bueno ahora ya el penúltimo libro que os traigo es otro ensayo un ensayo muy breve y muy curioso la verdad cuando os hablaba de estos dos ensayos del tema de la ecología los vamos los ecologistas actualmente están planteándose si el trabajo realmente cuando se cuando se se inventó la palabra trabajo que iba muy vinculada a la revolución industrial a la primera revolución industrial es decir al 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 trabajo asalariado pues bueno si ese trabajo realmente no vino a sustituir la labor que era lo que antes de esta revolución industrial capitalista era lo que lo que durante miles de años hacía que las comunidades funcionaran que eran campos colectivos donde todo el mundo trabajaba junto y luego pues tenía sus partes para poder sobrevivir incluso para luego intercambiar con aldeas vecinas ¿no? esa labor del campo esa labor de cuidar a los pacientes a los enfermos esa labor de ayudar a los demás luego se cambió ese término por el de el trabajo para que de esa forma esa labor se convierta en una actividad salarizada es decir que se pueda pagar comprar y pagar ¿no? y medir en forma de tiempo pues bueno con el tema del cuestionamiento de esta palabra trabajo este término que ya os digo que viene asociada a un momento histórico y económico me dieron ganas de leer a Lafargue a este hombre a Paul Lafargue que sabéis que era el cuñado de Karl Marx Karl Marx tenía una una hija que se llamaba Laura Marx pues este chico que era franco cubano Paul Lafargue se casó con Laura y escribió este pequeño ensayo y que publicó en un periódico francés que se llamaba Legalite lo escribió en Inglaterra pero luego lo publicó en un periódico francés y se trata de El derecho a la pereza es un libro yo os digo un poco irónico un poco curioso pero que que tienen luego he estado escuchando ya os digo conferencias de científicos y de ecologistas actuales que ponen en tela de juicio ese término de trabajo y recordé que había un autor el yerno de Karl Marx que ya ponía en tela de juicio el tema del trabajo incluso tener el derecho a la pereza es decir un día no me apetece trabajar porque tengo que ir a trabajar es decir que esclavitud es esta de obligarme a porque antes no existía eso es decir antes del capitalismo no había horarios laborales lo sabían pero eran pues como se dividían como por día el día de la cosecha el día de sembrar esto lo otro pero luego a lo mejor tenía la mitad de los días del año eran fiestas eran inactividad es decir que y podías organizarte un poco la tarea del campo un poco como tú quisieras si un día no te venía bien o estaba lloviendo lo que sea pues lo dejabas para el día siguiente y te quedabas en casa pues bueno aquí nos explica un poco eso cuando empieza la palabra a trabajo y cuando se convierte en una cadena para los trabajadores para la humanidad que hoy con esta mentalidad de que vamos ya hemos asumido que el trabajo es bueno y que el que no trabaje es un gandul pues esto nos da un nos resulta un poco un poco extraño pero es muy curioso y tiene su yo creo que todo ensayo tiene por ahí su verdad aunque sea de una forma irónica así que bueno os voy a leer un poquito el derecho a la pereza le droit a la perez es un ensayo habitualmente considerado utópico del autor franco-cubano Paul Lafargue casado con Laura Mars hija de Carlos Mars primer trabajo teórico redactado en Inglaterra en 1880 para su publicación en el diario Legalité una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de los países en que reina la civilización capitalista esta locura es responsable de las miserias individuales y sociales que desde hace dos años torturan a la triste humanidad esa locura es el amor al trabajo la pasión moribunda del trabajo que llega hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y de su prolet en vez de reaccionar contra tal aberración mental los curas los economistas y los moralistas han sacrosantificado el trabajo hombres ciegos y de limitada inteligencia han querido ser más sabios que su dios hombres débiles y despreciables han querido rehabilitar lo que su dios había maldecido así que bueno pues aquí tenéis esto es una edición que no recomiendo en absoluto es una edición que es la única en la que lo he encontrado sin más actuar es un bueno no os voy a decir ni siquiera como se llama porque es que luego cuando lo he abierto he visto la letra pulga esta que esto es horrible así que bueno de estas que cogen copian y pegan y como si fuera una autopublicación de esas por amazon pero lo que es la edición horrorosa así que están ya los contigo llevan pie pie de página y todo en notas al pie de página pero ya os digo que la letra es diminutísima diminutísima es decir que podrían haberlo hecho un poquito más grueso y no vamos que lo que es la edición no la recomiendo pero bueno el título si lo podéis encontrar aunque sea en formato digital o lo que sea pues sí que sería interesante no voy a cortar porque voy a seguir ya con el último que es bueno la joya de la corona de esta semana y se trata de otro clásico que son las amistades peligrosas del escritor Choder Clos de la Clos no veas con el nombrecito y bueno que este este sí que es una maravilla que bueno ya sabéis que también tenía película que fue maravillosa a mí me encantó con también con los tractorazos que salían y que bueno y que ahora pues en esta edición preciosa esta ya este es de finales del 18 y esta edición es del 2008 pero me parece la más bonita en tapadura con esta portada tan preciosa y bueno y quería tenerla pues también para eso para tener aquí una joya de la literatura clásica que es incluso ya os digo o sea es de de 1700 a ver si lo pone por aquí 1788 ah no es este a ver sí esto es del siglo XVIII porque Choder Clos falleció en 1803 o sea que está y se publicó en 1782 o sea que es del siglo XVIII o sea que una de las obras más antiguas que tengo ahora mismo aquí o sea que se hayan escrito más antiguas así que bueno de 18 pero bueno creo que tiene una lectura bastante interesante porque he visto muchas reseñas de este libro y bueno la letra es pequeña también no es muy grande es pequeñita y pero bueno está muy bien editada porque Mondadori suele hacer obras muy buenas 453 páginas y nada os leo un poquito aunque bueno ya sabéis un poco la historia porque estaréis cansados de ver la película Las Anistades Peligrosas es uno de los grandes clásicos del siglo XVIII en sus páginas encontramos la deliciosa y libertina atmósfera del siglo de las luces con su sofisticación verbal su hipocresía social sus secretos de alcoba y sus despistadas ambiciones la marquesa de Mertuil y el vizconde de Van Monde que en otro tiempo fueron amantes se aprovechan del mejor modo que pueden de la sociedad privilegiada en la que viven la novela adquiere forma a lo largo de las cartas que estos dos personajes amorales se van enviando el resultado es uno de los libros más divertidos descarados y seductores de la literatura universal así que bueno otro clásico del siglo XVIII que os traigo Las Amistades Peligrosas que también pues lo mismo que me pasaba con El Descenso una película que me encantó en su época y que bueno que como está está basada en un libro es decir en una obra literaria pues quería tenerlo quería tener la obra literaria original así que pues bueno otra pendiente pues para uno de esos especiales de clásicos que os traigo de vez en cuando y bueno ya con este ya me despido espero que os haya gustado este este mega book haul de 10 títulos del último habréis visto muchas cositas de segunda mano pero bueno esta vez sí que bien ediciones de estas que os he enseñado que salvo los ensayos que sí que son todos nuevos las otras novelas de ficción el de Doctor O el del descenso la historiadora todos estos son de segunda mano también porque están descalabados por lo tanto no hay otra forma de conseguirlos así que pues bueno espero que os haya gustado ya os digo este mega book haul y ya me despido que hoy me he enrollado como una persiana agradeceros el haberos pasado una semana más por aquí y bueno y que sigáis teniendo otra semana maravillosa de lecturas el veranito seguir disfrutándolo todo lo que podáis y bueno nos vemos la semana que viene con más con otro vídeo y más libros gracias una semana más por estar ahí lectores un abrazo